Capricornio, ¿cómo va? Te habla Luz. Esto es Despierta Tarot y esta es tu lectura de junio para saber sobre tu ex. Aplica Sol, Luna y Ascendente en tu signo, Capricornio. Te pido, por favor, que vayas pensando en esa personita de tu pasado, con la cual ya no estás junto, pero que sin duda tienes algún tipo de interés en este presente. Vamos a ver qué siente por ti, qué piensa de ti, de ustedes y qué va a hacer este mes. Te va a buscar o no. Tengas o no contacto. A mí me gusta hacer dos grupos al final. Cuando hago esa pregunta, pregunto qué va a hacer contigo si es que tienes contacto. Se va a acercar de otra forma, quiere volver. Y qué va a hacer contigo si es que no tienes contacto. Aparece, levanta el bloqueo. Todo eso lo vamos a mirar ahora en la lectura. Como es una lectura colectiva, Capricornio, te recuerdo que se puede dar el efecto espejo en alguna parte, por supuesto. Puede ser que te resuene mucho y otras partes no tanto. Es normal. Pero antes de terminar eso, te diría que le dieras el tiempo necesario para que se manifieste esta energía en tu mes. Desde que veas este video, no importa si es al final del mes de junio, yo le pongo una fecha, pero puede ser cuando lo recibas. Esto es así. Uno ve, uno llega a un video cuando tiene que verlo. ¿Ok? Dale un mes. La primera carta va a responder el qué siente tu ex por ti. Espero que ya hayas pensado en la personita. Qué piensa de ti, de ustedes. Y qué va a hacer. Primero, con contacto. Qué hace respecto a ti, te busca o no. Y segundo grupo, sin contacto. Qué hace respecto a ti este ex. Comenzamos. Vamos a mirar. ¿Qué siente por ti la muerte? Arcano mayor 13. Muy potente, muy fuerte esta carta de energía. ¿Qué siente el ex de Capricornio por Capricornio? El loco. Ocho de bastos. As de pentáculos. Y tres de espadas. Sin duda acá, desde que ustedes se separan hasta ahora, yo no sé cuánto tiempo fue esto. Ni qué tipo de vínculo tenían. El tema es que ha cambiado. Esta persona, tal como la conociste Capricornio, ya no es la misma. Hay un proceso que está tomando curso en él o en ella, en donde tiende a tomarse quizás su persona de manera muy egocéntrica, como yo primero, yo segundo, yo tercero, me voy a tener que poner bien conmigo mismo para que mi mundo esté bien. Siento que se está centrando mucho en su persona y quizás en hacer ejercicio, en viajar, en planificar cosas. Sin embargo, después de todo ese ajetreo que se ve en su vida, en su mundo emocional, porque lo hace desde su mundo emocional, se ve el cariño que siente por ti. Hay un te quiero, hay un deseo todavía que está patente acá. Sin embargo, hay una dosis de un corazón lastimado, de una decepción, de una desilusión. Acá no estoy buscando culpables de quién le hizo el daño a quién o lo que sea que los hizo separarse. Y esto aplícalo, por ejemplo, esta sensación de desilusión, aplícalo. Si esta persona te hizo daño a ti, está el dolor. Si tú le hiciste daño a esta persona, lo mismo, está el dolor ahí, en su mundo emocional. Entonces, por eso también, esta persona prefiere a conciencia gestar este cambio que está ocurriendo dentro de sí. Hay distancia entre ustedes dos. Para algunos puede ser la distancia literal, lo físico. Pero está la distancia simbólica, ese vacío que se crea entre ustedes dos, que está muy fuerte. Y esta persona está trabajando para que este vacío se siga acrecentando. Pero también comprende que por mucho que cree la distancia, no puede evitar del todo saber que su corazón sigue sintiendo por ti. Y que estaba dispuesto en su momento a presentarse ante este escenario de ustedes dos para poder regar este cariño. Y que tal vez empezara a dar frutos, a crecer. Ahí obviamente se interponen los por qué ustedes no están cerca. Seguramente hubo acá algún tipo de vínculo de larga distancia. O algún tipo de vínculo en donde hubo traición. También puede ser, está muy marcado esto. Pero repito que el cariño que siente por ti, y por mucho que esta persona trate de hacerse la desentendida, tiende por momentos a confundirle en su mundo emocional. Le puede generar algún tipo de ansiedad. Entonces por eso también es como que se llena de cosas por hacer, o cosas que quiere planificar, mudanzas, etc. Movimiento, mucho movimiento en general. En general. Está herida esta persona. Repito, aunque te haya hecho el daño o recibido el daño. Si es que hubo daño. A veces no todas las separaciones tienen que ser por algo terrible. No, a veces son porque, bueno, vivimos lejos. O porque, bueno, esto vamos a enfocarlo de otro punto, desde otra forma. Bien. Toma lo que te sirva y aplícalo a tu caso. Seis de espadas. Tenemos acá la energía del solás, que me va a manifestar el que piensa. ¿Qué piensa de tu ex capricornio? Reina de copas. Paje de pentáculos. El mago. As de bastos. Y siete. Siete de copas. Ok. Mira. Esta persona secretamente. Porque yo no sé si tienes o no contacto con esta persona. Ya lo vamos a ver en los grupos. Pero esta persona secretamente piensa muchísimo en ti. Pero muchísimo. Y es como, what if. Es como que piensa, ¿qué hubiese pasado si esta distancia no hubiese tomado cuerpo entre nosotros? Ya sea la simbólica o la literal. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese expresado de otra forma? O si hubiese actuado de otra forma. O capricornio. Viceversa. Bien. Entonces, es como que se pone en todos los escenarios posibles de ustedes dos. Siento que también acá hubo un tema de querer dar a luz algo entre ustedes dos. Para algunos tal vez fue literal. Tener un hijo, poner un negocio, algo. Algo que crearon juntos. Pero le da mil vueltas a este asunto. Siento que también este mes y de aquí a un par de meses más, esta personita va a estar pensando mucho en ti respecto a cómo fue tu entrega. ¿Cómo fue tu entrega? Y ahí tú tienes que ponerte como la mano en el corazón y decir, bueno, ¿me entregué al 100 o no? Porque puede ser que hayas sido tú la persona que causa un poco de dolor. Por favor, no digo que todos, Capri, yo sé. Pero hay veces que se da este efecto espejo. Entonces, todo esto esta persona lo esconde y lo pone emocionalmente un poco inestable, un poco ansioso, como yo te explicaba al principio. El deseo está presente. Siento que recuerda mucho, mucho los momentos de intimidad que ustedes pudieron tener. Y también repasa una y otra vez los planes. Y como todo de un momento a otro, no de un momento a otro. Esto fue, siento que una acumulación de cosas, dañó, dañó al vínculo. Pero prefiere manejarlo de forma muy, pero muy reservada. Ok. Voy a ir a mirar acá. Primer grupo con contacto. ¿Qué hace respecto a ti, Capricornio? Comenzamos con el ocho de varas. Es la carta de la acción. Vamos a ver. Tiene en contacto. ¿Qué va a hacer tu ex respecto a ti? Paje de espadas. Cuatro de copas. Dos de espadas. Wow. Está muy marcada la energía. Uy, tengo que seguir sacando. Dame un segundo. Perfecto. Me está mostrando algo que se va a mantener durante mucho tiempo. Y es a esta persona así, bloqueada. Esta persona es como que quiere, tiene un poco de ganas de hacer algo, de moverse, pero no se frena. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión. Hay mucho asociar a, si me acerco a Capricornio, ustedes tienen contacto, va a ser para problemas y no quiero tener problemas. Por otro lado, también dice Capricornio. Por otro lado, también dice Capricornio, capaz que ya tenga otras opciones. Por otro lado, no quiero tener problemas. Por otro lado, no quiero problemas. Por otro lado, no quiero problemas. ¿Ves? Pero eso viene para adelante. Con lo que respecta acá a este mes, no lo veo queriendo abrir una ventanita de comunicación para poder sanar o algo. No, no, sobre todo si es signos de aire, sobre todo Capricornio, Libra, Géminis, Acuario. Esta persona está priorizando otros aspectos de su vida, está priorizando el tema profesional, el tema de mover sus propias energías. Porque sabe que si te busca, capaz que tú estés ahí, para él o para ella, pero no quiere abrirse, ojo, ni a ti y quizás ni a otra persona de par en par. Porque puede estar saliendo con alguien más, pero no lo veo al cien, pudiendo involucrarse. Repito, por mucho que tú digas, pero si ya tiene un noviecito o una noviecita. Ok, el mensaje para ti dice, haz el esfuerzo, tus ángeles te dicen. Un gran amor te va a llevar a tomar varios caminos, hay que pasar por varias etapas. Ok, no es algo expedito ni fácil. En este mes no se ve, más adelante se ve una apertura que puede empezar como algo más amistoso. Hay que ver, bien, hay que ver cómo se va a ir dando Capri. Cómo debería actuar Capricornio, toma una actitud, ahí está, dinámica. Muy bien, entonces terminamos con el primer grupito, vamos al segundo que sería Capricornio sin contacto con su pareja, ¿qué va a ser? Caballero de espadas, la energía del cambio, perfecto. Quiero que se vean bien ahí, ahí está, energía del cambio. ¿Qué va a ser tu ex Capricornio respecto a ti, junio? Veamos, déjame mirar. A ver, esta persona, como te decía, está revisando mucho los escenarios y siento que con impotencia puede darse cuenta de ciertas cosas. Como por ejemplo, que secretamente todavía siente mucho deseo por ti. Sin embargo, esto lo va a poner más ansioso, más reactivo, incluso puede manifestar enojo. Pero no veo que quiera plantear un diálogo contigo. Hey Capricornio, juntemos, ¿no? Nos tomamos un café. No. ¿Puede hacer algo de manera impulsiva este mes? Podría, quizás. Por ejemplo, si se tienen en las redes sociales, puede ser que notes que te desbloquearon. O que, por ejemplo, hay algún estado en la red social que alude un poco a lo que es el vínculo. Va a ser como una demostración de acá estoy sin necesariamente hablarte, ¿ves? Puede ser que ponga me gusta, alguna publicación en conjunto que tú también hiciste. Algo. Algo de movimiento puede haber, pero que no necesariamente implique verse las caras. Sino que simplemente marcar un acto de presencia. Eh, sigo acá. Todavía estoy acá. Hay mucho orgullo acá en esta persona. Y siento que hace esto, primero porque hay una energía como media arrebatada en él o en ella. Y también porque sabe que no puede ofrecer algo si tú estabas pidiendo como estabilidades a largo plazo. Tiene claro que no puede ofrecerte eso, al menos por el momento. Comprende que los caminos de ustedes dos ya se separaron, ¿viste? Se fueron el uno por el otro. Pero así todo hay una cuota de esperanza dentro de su mente, de su corazón. Y sobre todo de su mundo íntimo. De su deseo. Por eso también se pone bastante ansiosa esta persona. Entonces, bueno, es un movimiento, pero tímido. Tímido o tímido. Casi nada. Bien, para los más osados puede ser que venga un hola y después como que me... Uf, no hago nada. Pero no veo esa intención de entrar con fuerza, sanar, hablar. No. Sí. Mucho impulso en esta pseudo aparición. ¿Ves? Es necesario que ustedes tengan algún momento para poder conversar. Pero no está esta persona en este mes preparada para eso. No se ve. No se ve. Quizás más adelante. Yo siento que más adelante puede ser que esta persona pase por un proceso un poco más de maduración. Y siento que sí va a ser que a través de redes sociales ya como que se mueva hacia ti. Te hable más directamente. ¿Ok? Toma una actitud receptiva. Esto quiere decir, Capricornio, que si por ejemplo tú también tienes bloqueada a esta persona y te gustaría que te hablara o algo, bueno, ¿cómo voy a saber si lo hace o no si mantengo el bloqueo? La decisión es tuya, pero es lo que te recomiendan los guías. ¿Bien? Ok. Vamos a dejar hasta acá, Capricornio. Te dejo un abrazo. Te dejo mi correo por si quieres tu lectura privada, profunda. TarotDespierta.com Y mi cuenta de Instagram. Tengo solamente una. También la dejo escrita acá en la descripción del video. Que estés muy bien, Capricornio. Capricornio, te quiero.